La postura de este equipo de Gobierno y el Ayuntamiento es clara, es decir, las protestas o las caceroladas que se han organizado contra el Gobierno son manifestación del derecho a la protesta que tienen los ciudadanos, aún en estas circunstancias, pero necesariamente tienen que ser compatibles con las restricciones que están en vigor de acuerdo a la normativa del estado de alarma. Por tanto, nosotros desde luego entendemos que se produzcan esas protestas en el marco de que cada una persona puede manifestar las mismas, su acuerdo o su desacuerdo con la política que está llevando a cabo el Gobierno de la Nación, más aún si tenemos en cuenta el precedente de esas caceroladas contra su majestad el rey que fueron alentadas desde el propio Gobierno de la Nación y, en este caso, por parte de Podemos. Pero, en segundo lugar, lo que sí le pedimos a los ciudadanos es que tienen que ser conscientes de que vivimos en una serie de restricciones derivadas de la aplicación del estado de alarma y, por tanto, que esas restricciones también se tienen que respetar, que la cacerolada no puede afectar o no puede invadir determinadas cuestiones que han sido impuestas. Todos somos conscientes de ellas y que, por tanto, en ese caso, desde luego, si se vulneran esas restricciones del estado de alarma por las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, tendrán que tomar las decisiones o tendrán que actuar. Desde ese punto de vista, como digo, el ayuntamiento, desde luego, reconoce el derecho a la protesta por parte de aquellos ciudadanos, en los términos en que vivimos en una democracia, en segundo lugar, eso sí, se tendrán que adecuar, desde luego, a las restricciones previstas en el estado de alarma.